No basta abrir la ventana para ver los campos y el río. No es suficiente a los alfileros para ver los árboles y las flores. También es necesario no tener ninguna filosofía. Con filosofía no hay árboles, solo hay ideas. Hay solo cada uno de nosotros como un sótano. Hay solo una ventana cerrada y todo el mundo afuera. Y un sueño de lo que se podría ver si la ventana se abrirá. Que nunca es lo que se ve cuando se abre la ventana. Gracias. 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 Gracias.